¿Te dieron una consola Xbox nuevecita durante las fiestas del año pasado? Pues no tendrás que esperar a que abran las tiendas para empezar a disfrutar de toda una gama de juegos increíbles, porque puedes acceder a unos títulos gratuitos fantásticos. Halo Infinite No hay mejor lugar por el que empezar a explorar tu Xbox que en compañía de super soldados espantanos y nunca ha habido mejor momento para alistarse. En primer lugar, el multijugador de Halo Infinite es totalmente gratuito, así que podrás disfrutar de tiroteos brutales sin tener que gastar ni un solo centavo más. Y el juego en sí ha subido un nivel más todavía gracias a la actualización de invierno, que añade el modo Forge 2.0, un favorito de los fans, entre otros retoques y mejoras. Aunque esté en fase beta, los jugadores ya han creado unas arenas increíbles para que puedas ir a cubrirlas de granadas de plasma. A principios del año pasado, una actualización dio un impulso a quienes disfrutan de Xbox Series S, que ya alcanzan los mismos rendimientos fluidos a 120 FPS que antes estaban reservados a Series X. Así que teniendo todo esto en mente, la posibilidad de este FPS gratuito parecen bastante infinitas. Multiversus Un título gratuito que fue un éxito rotundo en 2022 es el juego de combates en plataforma de Warner Bros. Multiversus. Y es que cuando tienes un juego que te permite enfrentar a Batman contra LeBron James y Steven Universe, ¿Cómo no va a ser un éxito? Cada rostro de su alocado reparto cuenta con una gama de movimientos específicos diseñados para ser tan irreverentes como fieles al personaje y permitir todo tipo de estilos de juego. Los torbenginos, como el demonio de Tasmania, son geniales para quienes van al punto. Los conocimientos de Vilma hacen de ella un personaje de soporte magnífico, y Superman es, por supuesto, todo un tanque. No le llaman el hombre de acero, nada más porque sí. Si buscas una mezcla graciosísima de personajes icónicos que sirva a la vez como un juego de luchas preciso, Multiversus es lo que necesitas. El éxito de la serie de Call of Duty nunca ha decaído porque siguen encontrando la manera de subir la apuesta, y lo mismo se puede decir de su serie hermana tipo Battle Royale, Warzone. Con el lanzamiento de Warzone 2.0 en noviembre del año pasado, los jugadores pudieron perseguirse mutuamente en un mapa nuevo, además de disfrutar de muchísimas novedades. Hay combate acuático, toda una gama nueva de vehículos, un retorcido sistema de gulags y una nueva mecánica de colapso del círculo, que divide la ubicación de golpe en tres áreas seguras distintas. Añádele un arsenal digno de un ejército pequeño en términos de armas y equipamiento, y ya tendrás un juego con el que subir de nivel la experiencia de Warzone, y todo ello completamente gratis. Los Sims 4 Dicen que las familias infelices lo son cada una a su manera, y los Sims 4 podrás comprobar si es cierto ya que este año pasó a ser gratuito. Crea tu propia familia de Sims totalmente personalizados y guíalos a través de sus enredos románticos y problemas laborales, peleas familiares y matrimonios fallidos. Puedes dejarlos a su libre albedrío o obligarlos a centrarse en lo importante. En general, intenta que no mueran. Y si de alguna manera logras agotar las posibilidades casi limitadas del juego base, tienes un montón de packs de expansión disponibles para comprar y dar más diversión a la vida de tus Sims. Puedes darles un tocle de glamour vintage, disfrutar de unirte a los urbanitas, e incluso que aparezca uno que otro vampiro en el barrio. Los miembros de EA Play se llevan además un descuento del 10% que siempre se agradece. Overwatch 2 Teniendo en cuenta lo increíblemente popular que es, Overwatch 2 sin duda iba a ser uno de los juegos más exitosos del año, pero además que sea gratis, imposible decir que no. Quienes ya lo conozcan encontrarán muchos cambios a los que adaptarse, desde héroes nuevos, como Junker Queen, a pequeñas modificaciones que han hecho a los personajes que regresan, y además, ahora jugaremos en equipos de 5. Y quienes lo prueben por primera vez, entenderán por qué alcanzó tanta popularidad la primera vez. Tiroteos precisos y tácticos en un equipo combinados con un mundo que está lleno de personalidad. Además, visualmente es espectacular y los jugadores de Xbox Series X y S podrán elegir entre la precisión de los 120 FPS, la nitidez incomparable del modo resolución o el equilibrio entre ambos. Fall Guys ¿Prefieres una experiencia de Battle Royale más abrazable, más torpe y en general mucho menos coordinada? Si justo estabas pensando en eso, toma el camino en dirección a Fall Guys. Este concurso de 60 personas sería igual que Wipeout si los participantes fuesen frijolitos adorables. En cada nivel, te enfrentarás a una pista de salto muy elaborada o a otros desafíos absurdos, que irán eliminando poco a poco a los jugadores hasta que solo quede un frijolito que coronar como campeón. Con todo un abanico de coloridas opciones cosméticas inspiradas en la cultura pop que desbloquear y una colección cada vez más amplia de pistas, Fall Guys te asegura las carcajadas partida tras partida. Y también está Fortnite. ¿Has escuchado hablar de este? ¿No? Y este mastodonte de los Battle Royale ha incluido eventos de crossover y cosméticos de todo el mapa de la cultura pop, lanzando a la acción a futbolistas, héroes de cómics, personajes de dibujos animados, íconos del anime, pros de la lucha libre y leyendas de los videojuegos. Y debajo de tanto glamour y resplendor, hay un juego Battle Royale que es pura diversión y que se reproduce de maravilla en las consolas Xbox Series X y S. Y como regalito extra, puedes jugarlo gratis hasta en tu dispositivo móvil gracias a la nube de Xbox. Apex Legends ¿Quieres demostrar que estás en lo más alto de la cadena alimenticia de los shooters de héroes? Métete en Apex Legends y comienza la caza. El reparto, siempre en expansión, ahora cuenta con un rango increíble de leyendas entre las cuales elegir, cada una con sus propias habilidades y especialidades. Pero, por fantástica que sea cada una de las leyendas, todas son más letales cuando se combinan. La comunicación con los compañeros y la coordinación de los ataques son la clave de la victoria. Si juegas bien en equipo y te gustan los juegos con ninjas cyborg y pistoleros clarividentes, seguro que Apex Legends va a ser tu favorito. Destiny 2 Por si lo tuyo es participar en unos cuantos tiroteos gratuitos, sobre todo si vienen acompañados de una épica narrativa de ciencia ficción, no te puedes perder Destiny 2. Las expansiones han seguido ampliando el rico trasfondo de la serie, creando amenazas nuevas para que los guardianes se enfrenten a ellas. Pero si la única información narrativa que quieres es aquí están los malos, disparales, descubrirás que Destiny 2 es un emocionante juego de disparos en primera persona con una trabajada mecánica RPG con la que podrás mejorar el equipamiento y subir de nivel a tu guardián. Roblox es un juego que genera juegos. Si quieres dedicarte a desarrollar código informático, es una gran oportunidad para perfeccionar tus habilidades y empezar a crear tu obra maestra. Y quienes preferimos jugar, tendremos un suministro constante de juegos nuevos. Desde simuladores de adopción de mascotas, hasta simuladores de robos, de juegos de combate de anime, a juegos de defensa de torre y todo tipo de actividades deportivas, Roblox tiene algo para todos los gustos y es completamente gratis. Las mejores cosas de la vida son gratis y eso incluye todos estos juegos tan espectaculares. Cuéntanos cuáles son tus juegos favoritos en los comentarios y no te olvides de darle al me gusta, suscríbete y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima.